Otra cosa es que no está aquí a tarifa de viajar, volver, repetir, que el pueblo de Aruba no está aceptado el 5% de aumento de la intención del gobierno para aumentar la tarifa de corriente, pero la gente aquí en Acuía es el trabajo de introducir de viajar a pasar acá, entonces aquí está y estoy contento de tener aquí en una reunión en la tarifa de la tarifa de nuestro país todo el camino para rechazar ese. Así está, nuestro aglomerado aquí está en 148 para nos rechazar y costan descabellar de los trabajadores arriba a la gulidona. Como es como de naturaleza, de naturaleza, Palm Beach está en la tierra, hay un camino con un 3 metros de tierra arriba del clé, pero después de seguir izquierda y piedra, entonces ahí, para eliminar agua, para que se desvanece, para que se desvanece. Así está, el pueblo no está guardando el borde aquí, no está aglomerado el 4 para el 8, y me estoy seguro que es un suceso, me estoy seguro que es una alambra casi. El estroque, si no traje a casa de la gente, no está curando y ahora el agua no está pasando más, ahora el problema no se rá. El terreno aquí nunca... Sí, pero además de eso es un tiempo de huir de huir, pero el día no es vercable en el palmbicio, casi dos pisos que se ponen aquí, el palabraco no está usando el stroke, la mano en la boca, pero si se ponen más por el norte, ponen la sangre con agua que se ponen dentro, entonces todos los pasos no es vercable, trajer sin pie y sin cabeza y causar un golpe de daño, pero no es vercable en el nubo, y también no salen, porque antes el palmbicio era salen, pero todavía no sabía si se ha caído.